porque fueron muy interesantes, ayer de hecho también fueron muy interesantes por una variedad de razones el día de ayer yo empecé la mañana de trading y justo en mi primera operación mi conexión a internet se cayó y yo no tengo ni idea de que sucedió lo siento esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo, yo sé que tengo que arreglarlo pero van a tener que escuchar esta alarma acá en cuantos segundos yo sé que es molesto pero les prometo que los voy a arreglar antes de la siguiente sesión sigo diciéndolo pero esta vez lo voy a hacer, esto es una locura no sé si simplemente soy más consciente de eso cuando estoy en vivo pero Dios mío que fastidio lo siento, de todas maneras escuchen justo en mi primera operación y bueno estamos hablando los primeros dos minutos boom, mis gráficos pararon, rápidamente revisé con mis traders les pregunté que si sistema de ellos estaba bien, que si estaba caído y bueno yo estaba operando desde ahí atrás así que lo que yo hice fue que rápidamente desconecté todo y vine a esta zona aquí y yo sé que esta zona es bastante fuerte, algunas veces allá atrás se puede volver un poco rara la conexión así que rápidamente me conecté aquí en esta posición y cuando volví, estaba abajo como miles de dólares yo dije, Dios mío así que tuve que salir de esa posición negativa y quiero hablarles un poco de cómo hice esto específicamente y vamos a hablar de técnicas específicas que vas a poder usar en tu trading empezando mañana estas son cosas que no suceden de vez en cuando estas son cosas que suceden todos los días yo tengo cosas específicas que suceden cada cuatro años cada cuatro años estas cosas suceden y yo de hecho hago dinero decente en estas cosas pero yo no enseño esas cosas porque tú no puedes ganarte la vida basado en algo que sucede cada cuatro años yo tengo varias cosas que suceden cada año y eso es interesante también pero esas son cosas que yo no enseño yo enseño cosas que suceden cientos de veces al día cosas que cada trader puede utilizar en su trading diario empezando el siguiente día del cual sean conscientes de la táctica o técnica así que eso es lo que estoy buscando hacer en este momento estoy esperando que mi sesión en vivo esté bien no veo a nadie conversando aquí así que eso me preocupa un poco pero espero que todo esté bien espero que todo esté bien revisemos con ellos quiero asegurarme que todo esté bien porque me veo chateando aquí pero no veo a nadie chateando el chat está desactivado ok déjame ver si de hecho puedo activarlo porque a mí de hecho me gusta el chat ¿puedo hacerlo? eso es increíble boom y de hecho me estoy volviendo bueno en esto tengo 400 de ustedes aquí incluyéndome a mí ok empecemos no quiero mantenerlos mucho tiempo para que sepan no quiero que estemos mucho tiempo pero vamos a cubrir unas cuantas cosas interesantes así que hagámoslo déjenme empezar al revés así que como ustedes pueden ver esta es mi pantalla de trading esta es mi plataforma y una de las preguntas número uno que yo recibo todos los días es Oliver ¿cuál es tu plataforma de trading? ¿qué plataforma de trading usas? bueno la plataforma de trading que yo uso es una plataforma llamada Fusion ahora esta plataforma está durante mucho tiempo ha tenido varios nombres diferentes yo soy el cliente más grande de Fusion tengo alrededor de 5000 traders operando en esta plataforma de lejos soy el usuario más grande y tengo influencia en cosas que ellos incorporan en la plataforma pero la plataforma no es mía llevo usándola unos cuantos años y esta es la plataforma premium que todos mis traders usan es institucional por naturaleza y no está disponible para el público minoritario solamente le prestan la plataforma a traders institucionales pero usan excelente plataforma y son orgullosos de sus ejecuciones es una de las plataformas que mejor ejecutan en existencia en cuanto a mí me consta tenemos 11 rutas directas al mercado tenemos accesos a canales oscuros de liquidez podemos hacer trading estilo canasta podemos esconder órdenes del público en general y bueno un montón de cosas así que esto es una plataforma increíble ninguna plataforma es perfecta pero esto es lo que se llama Fusion solamente para ustedes que están interesados en la plataforma el día de hoy casi 18 mil dólares en una jugada en BABA ahora yo tuve alrededor de 6 mil dólares en ganancias de trading antes de que viniera este rompimiento pero quiero también hablarles de las jugadas que tomen BABA el día de hoy así que por qué no vamos vamos a hacer esto basado en un gráfico de 2 minutos y para aquellos de ustedes que no saben yo pero basado en el gráfico de 2 minutos no es que otros gráficos de tiempo no sean excelentes gráficos de tiempo es simplemente que yo les enseño mis traders a optimizar el gráfico de 2 minutos la mayoría del tiempo porque es el gráfico de tiempo que va a construir su experiencia más rápido si yo fuera a ponerlos en un gráfico de tiempo de 15 minutos y un gráfico de tiempo que yo de hecho amo les tomaría décadas para poder desarrollarse y construir la cantidad adecuada de experiencia en el trading yo necesito 10 mil operaciones en su experiencia necesito que un trader acumule 10 mil acciones antes de que puedan utilizar su base o sus fundamentos de experiencia lo suficiente para ir hacia adelante y si operamos basado en el gráfico de 15 minutos tomará años si operamos basado en el gráfico de 5 minutos también tomará años yo necesito que lleguen a esa marca de las 10 mil operaciones la manera en que lo hacemos es a través del gráfico de 2 minutos pero si me gusta el gráfico de 5 minutos y absolutamente amo el de 15 minutos ese es el gráfico de tiempo en el cual hago mucho dinero cuando realmente quiero intentar obtener una ganancia grande voy a utilizar el gráfico de tiempo de 15 minutos pero cuando estoy haciendo trading buscando ingresos cuando quiero entrar en una operación y salir en 2 a 8 minutos en promedio yo voy a ir más bien al gráfico de 2 minutos y yo opero el gráfico de 2 minutos más o menos 90% del tiempo así que de todas maneras echen un vistazo a esto quiero abrir el gráfico un poco para que podamos ver detalle en las barras ahora le voy a decir a mi equipo tengo la sala de traducción y no estoy viendo comentarios no puedo hacer eso al mismo tiempo y voy a estar mirando sus comentarios así que si tienen que comunicarse conmigo entonces comuniquense conmigo a través de la traducción les estoy hablando a mi equipo en específico escuchen esta es la primera barra de la mañana ahora lo que mis traders inmediatamente van a reconocer con BABA en la apertura al día de hoy es que abrió en lo que yo llamo la trampa la zona de la trampa ahora la zona de la trampa es cuando una acción abre entre un área de resistencia la actividad del día anterior siendo el área de resistencia y también la 200 por debajo es un área de soporte ¿lo ven? ok ahora cuando tú estás entre un área de resistencia y un área de soporte entonces tú estás en una zona de trampa la acción está atrapada entre un techo y un piso y muchas veces en la zona de trampa vas a obtener mucha vacilación muchos movimientos salvajes muchos comportamiento irracional y yo básicamente le digo a mis traders que en la mayoría del tiempo permanecer lejos de la zona de trampa si puedes hay momentos en los cuales no tienes ninguna elección excepto jugar la zona de trampa o algo extraordinariamente poderoso sucede en la zona de trampa y tú quieres darle una oportunidad no hay ningún problema pero como guía general las cosas son mejores por fuera de la zona de trampa de lo que son dentro de ella así que una de las razones por las cuales le digo a mis traders disculpa que tengan 6 a 10 acciones es porque muchas veces en la apertura algunas veces 2 hasta 3 acciones pueden estar abriendo en la zona de trampa así que deshazte de ellas y enfocante en 7 o en 3 si tienes 6 de todas maneras Baba abre en la zona de trampa esta mañana y nos da una barra pequeña pero lo que sucede en la segunda barra es bastante interesante y voy a cambiar el color aquí para que entiendas exactamente cómo se vio esto cuando lo vi Baba explotó de una manera muy violenta casi hasta su media móvil de 20 periodos esa línea azul que ustedes ven ahí es la media móvil de 20 periodos simple ahora en este punto en particular a medida que la acción estaba volviendo a ensayar la media móvil de 20 periodos yo miré a la izquierda y me di cuenta que también estaba en un área de un número entero y los números enteros son 159, 161, 162 no 159.15 eso no es un número entero un número entero y redondo son puntos muy interesantes que también sirven como soporte y resistencia así que cuando tú estás por debajo de un número entero y tú llegas hasta un número entero estás por debajo de 159 y vienes a 159 hay unas probabilidades incrementadas de que vas a obtener algún tipo de retroceso sobre el número entero así que yo de hecho estaba observando Baba moverse hacia arriba, hacia el número entero y simultáneamente volviendo a ensayar la media móvil de 20 periodos declinando y yo dije, wow no confío en este movimiento hacia arriba y yo quiero ir en corto quiero apostar a la baja pero que me hizo dudar fue el poder con el cual Baba llegó hasta allá y no es solamente lo que una acción hace es la manera en que lo hace lo hizo de manera violenta lo hizo con poder lo hizo con certeza lo hizo sin dudar y eso es lo que me dio a mí mi pausa y realmente me decepcioné porque tenía toda la razón y me dejó atrás al caer de vuelta sin mí así que yo dije ah, pero a medida que estaba cayendo yo empecé a entrar con fuerza empecé a entrar con fuerza y les voy a mostrar como lo estaba haciendo yo empecé a enviar a darle todo a entrar con fuerza así que yo era como que boom 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 antes de que esa cola se formara yo ya le estaba mandando órdenes boom 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 y obtuve un poco por debajo de la mitad del camino simplemente estaba entrando y entrando y entrando y yo creo que entré con tanta fuerza que tuve que poner un stop para mí mentalmente por encima del alto yo normalmente iría aquí pero entré tan fuerte que ese punto por encima de la información del día anterior me hubiera una pérdida muy grande así que tenía que estar satisfecho con el hecho de que si me iba estaba mal estaba equivocado me iba a salir por encima del alto del día lo cual es aquí y mi entrada fue en esta zona aquí un poco por debajo de la mitad y te estoy diciendo que en segundos en segundos Dios mío wow les estoy diciendo que fue como a la velocidad de la luz hay operaciones que desde el momento en que entras desde el momento es simplemente una gloria pura y esas son las mejores operaciones las mejores operaciones no te dan ninguna dificultad ni siquiera una pequeña duda o incertidumbre simplemente son como mantequilla y desde el punto de entrada simplemente se deslizan a tu toma de ganancias y este fue uno de esos escenarios el día de hoy así que déjame tomar un poco del secreto y seguimos ok sigamos con el gráfico así que ahora estoy en corto en este nivel y en segundos baba simplemente me dio resultados ahora cae esta aquí y este movimiento a la baja yo me salgo por incrementos aquí ahora si ustedes me observan operar en vivo en periscope y deberían estar viéndome en vivo ustedes notan que muchas veces yo me salgo por etapas y también me salgo por etapas a medida que empiezas a operar con tamaño no puedes jugar la manera de entrar y la manera de salir de prejardín ay me entré ay salí no tienes que ir entrando e ir saliendo con tamaño porque normalmente el precio no está presente en un precio específico durante movimientos violentos lo suficiente para que tú puedas obtener toda tu posición grande en un solo precio así que tienes que salir por etapas y yo le enseño a mis traders cómo hacer esto nosotros nos salimos por etapas y normalmente nos salimos en modo pirámide así que empezamos pequeño y entramos más y 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 más así que así es como yo me estoy saliendo de esta jugada justo llegando al bajo y estoy arriba como 4000 dólares justo sobre la apertura así que bueno sobre la apertura eso me da una ganancia de 4000 dólares y luego yo le digo a mis traders escuchen déjame mover esto al principio porque tú realmente no puedes apreciar lo que este movimiento era al observar toda la información así que voy a volver a ese momento así que en este momento en particular yo he cubierto cerca de los bajos ahora le estoy diciendo a mis traders que observa si va va estaba estaba justo sobre 157 llegué hasta 157.03 157.04 así que le digo a mis traders observen esta pared roja gigante observen lo alta que es imagínate que esto es un edificio esta barra roja es gigante es un rascacielo gigante tengo la razón es alta pero escuchen no solamente observen la barra roja les dije yo les dije tienen que unir observen esto el movimiento hacia abajo comenzó aquí no comenzó aquí tienes que unir los movimientos juntos y fingir como si fueran uno así que eso es construir eso es la pared no solamente es una barra roja tienes que agregar donde el movimiento hacia abajo comenzó y no el color para darte una imagen pura así que yo les dije escucha estamos abajo cerca de 157 si Beba intenta escalar hacia arriba de esa pared roja va a quedarse sin gasolina rápidamente así que vamos a entrar en corto en esto nuevamente y siempre les explico con la teoría del gato del gato muerto y soy un amante de los gatos no se enfaden conmigo simplemente es una metáfora imagínense que tienen un gato y ustedes lanzan el gato desde la parte superior del edificio no sé por qué harían eso o por qué serían así de crueles pero digamos que el gato se cayó del edificio ustedes lo empujaron en la parte inferior el gato una vez el gato llega al piso si el piso está muy lejos de donde saltó o se cayó o fue empujado entonces en el punto de impacto el gato está muerto el cuerpo del gato quizá rebote pero eso no quiere decir que el rebote esté vivo señores y señoras en el punto de impacto con el pavimento ¡pum! el gato está muerto el cuerpo muerto rebota sobre el pavimento pero solamente porque el cuerpo rebota solamente porque el cuerpo rebota no quiere decir que el gato está vivo un poco después de que el cuerpo muerto rebota del pavimento el cuerpo vuelve a caer al piso y nosotros vamos a tomar ventaja de la caída ahora observa donde está la media de 200 periodos así que yo les digo yo creo que esto va a rebotar por lo menos hasta la 200 y vamos a tomar la entrada en corto ahí nuevamente y preciso como lo dije observen lo que hizo Baba Baba hace un rally de vuelta y ¡pum! justo en la 200 lo ven así que hace un rally justo en la 200 yo entro en corto en 68 69 71 72 estoy yendo en corto en todo el camino hacia la 200 y resulta que también es la mitad del camino en la barra roja que tan conveniente es eso si sigues mi trabajo incluso durante un poco de tiempo ustedes saben que soy un gran creyente en cortar toda la mitad la marca del 50% la marca del 50% así que hacemos un rally en la barra roja que también coincide con la media de 200 periodos y ¡pum! entro en corto y nuevamente en segundos observen lo que sucede y ahora no observen el movimiento hacia arriba observen esto justo aquí así que recuerden que yo voy en corto alrededor del punto 70 y la acción cae duro este movimiento secundario hace que yo aumente mis ganancias a cerca de 7000 dólares y eso es lo que nosotros buscamos todas las mañanas buscamos un movimiento violento hacia abajo movimiento en breve en contra segundo movimiento ¡pum! terminamos y vamos a la playa ¿entienden? déjame mostrártelo déjame mostrártelo nuevamente necesito que entiendas esto es importante buscamos ese movimiento violento hacia abajo ¡pum! y estamos buscando ese rebote del gato muerto al alto ese rebote que dice ¡ay! es el bajo déjame comprar ese movimiento débil hacia arriba hacia la 200 corto en corto en corto en corto en corto en corto entró en corto ¡pum! vamos a la playa quiero asegurarme que entiendas esto esto lo es todo traders esto es todo lo que estamos buscando todas las mañanas yo quiero que entiendas eso SSC 1-2-3 SSC 1-2-3 queremos esa caída violenta inicial si no es muy poderoso si no es muy violento si no es muy violento si no rompe ese 50% vamos a la playa ¡pum! 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 jugada número 2 fuera vamos a la playa yo voy a la playa esa jugada de 1-2-3 esa jugada de 1-2-3 es lo que nosotros buscamos en largo y en corto y es lo que yo llamo una ballena Estamos buscando una ballena Algunas veces esa ballena viene en 8 minutos Algunas veces esa ballena viene en 16 minutos Algunas veces esa ballena se demora 30 minutos Pero normalmente 16 minutos del día Yo ya tengo mi ballena Yo le enseño a mis traders A ser cazadores de ballenas Y bueno, vamos a los animales Es una metáfora, así que por favor no me crucifiquen Ok Quiero ver si ustedes están chateando conmigo ¿Están chateando conmigo? Por supuesto que sí, ahí los veo Tony Moore dice que la ballena real es él Ok, espero que sea algo bueno ¿Algo bueno? Ok, genial Te veo, Tony, Diego García Prayer Kid, estás de vuelta Lirian, Jan David Barco, bien, bien, bien Ryan, Cristian, Alejandro, Julián, John Hernández Bien, bien, bienvenidos Gracias, gracias, gracias Cuando estoy graficando no puedo ver los comentarios de ustedes De eso, de eso se trata Entonces de todas maneras Esa fue la ganancia de 6 mil, casi 7 mil dólares Pero Dios mío Dios mío Ustedes vieron mi video en Instagram, quizás Facebook Lo aceleré para que no se aburrieran viéndolo Pero quiero mostrarles cómo volví a entrar en Baba nuevamente Y bueno, tuve suerte Tengo que admitir que fue pura suerte, por supuesto Necesitas suerte en la vida No puedes depender de la suerte Pero la necesitas y es hermosa La suerte es hermosa Me encanta la suerte Así que Baba Kai Ahora, yo estoy enseñando en este momento Yo estoy en Periscope Enseñando a los traders de Periscope Enseñando a mis traders Y me estoy perdiendo esta oportunidad Siempre lo hago Pero ellos valen la pena Pero observen esto Yo digo como que Bueno, observen Esto ha bajado múltiples etapas Ahora, si vuelves Hace unos cuantos videos en este canal de YouTube Yo hice un video especial Que hablaba de la estrategia de múltiples etapas Y como puedes notar Cuando una acción es probable dar un giro Basado en cuantas etapas Cuantas movimientos ha experimentado Así que aquí hay un movimiento Un movimiento es separado por una pausa Así que aquí hay una pausa Luego tienes otra etapa Boom Y algunas veces las pausas son pequeñas Pausa Caemos Pausa Caemos nuevamente Así que tenemos Uno Dos Tres Cuatro etapas hacia abajo Esto es un movimiento maduro Los mercados normalmente No tienen como 20 20 etapas del movimiento Tienen 3 5 Retroceden 3 a 5 Retroceden 3 a 5 Retroceden La mayoría del tiempo Puedes encontrar una excepción Por supuesto Si echas un vistazo rápidamente Al movimiento de Apple Tarde en el día O a mediodía Digamos Te voy a mostrar las diferentes etapas De las cuales estoy hablando Así que observemos Apple Pueden ver este movimiento Sobre el bajo En Apple Observa las etapas Así que tienen la etapa Número 1 Hasta la 200 Pausa Una interrupción Pausa Movimiento Etapa número 4 Una pausa nuevamente No puedes tener una etapa Que sea de una sola barra Bueno Necesitas por lo menos 2 Vamos Necesitas 2 barritas Por lo menos Un mínimo de 2 barras No puedes tener Un movimiento De una sola barra Pero bueno De todas maneras Tienes 1 2 3 4 Y luego Tu quinta etapa En el movimiento 3 a 5 Retrocedemos 3 a 5 Retrocedemos Los mercados Rara vez Van más allá De 5 etapas En un movimiento Así que Algunas veces Retroceden 3 Algunas veces Retroceden 4 En este caso Baba Está abajo 4 Etapas Del movimiento Basado en el alto Así que yo dije Saben que Yo no creo Que haya más Movimiento bajista Aquí Observé como Estaba operando Y cuando yo Obtuve Esta barra verde Aquí La ven Yo decidí Saben que Voy a entrar Con fuerza Voy a entrar Con una fuerza Con un estop Ajustado Sobre ese bajo Tengo Casi 7 mil dólares Pum Casi 7 mil dólares Con los cuales Podía jugar Y yo podía Arriesgar esto Podía arriesgar Solamente una barra Obtuve una ganancia Gigante Yo puedo arriesgar Una sola barra Puedo estar equivocado En una sola barra Puedo comprar Esta barra Y salir por stop Un centavo Por debajo De esa barra Así que Pum Lo hice Así que lo hice Basado en el concepto De los movimientos De las etapas Y también En la distancia Tenemos distancia Y tiempo Así que Tengo Distancia del precio Y si realmente Quieren Contarlo Sería Desde el alto Y tiempo Si mi distancia En cuanto al precio Viniera aquí Pero el tiempo Es muy poco Entonces necesitas Tiempo Y distancia Del tiempo Distancia del precio Para que un movimiento En contra Pueda ser considerable Lo que algunos Traders Intentan hacer Es coger un bajo Muy temprano Así que la acción Cae de esta manera Sobre la apertura Así que Obtienen distancia Por supuesto Del alto al bajo Es distancia De precio Por supuesto Pero tienen tiempo No Pero tienes tiempo aquí Y Tenemos distancia Así que Tengo tiempo Tengo distancia Y además Tengo cuatro etapas En el movimiento Lo voy a hacer Intenté obtener Ocho mil Pero obtuve Como nueve mil Como Nueve mil Algo así Así que estoy Nueve mil acciones Así que Tengo como Diez traders Esperándome Y ellos están esperando En la operación También Y yo les digo No quiero Empezar a repasar Sus operaciones Todavía Yo simplemente Creo que Esto va A subir Me va a salir De la operación Y luego Sigo Para que repasemos Las operaciones De ustedes Y empezó Como a vacilar Empezó Como a irse Lateralmente Y luego Cuando esto Vino Yo lo sabía Yo les dije Aquí viene Pero yo No sabía Cómo Iba a venir Dios mío Ni siquiera Ni siquiera Sabía Que estaba Sucediendo Lo único Que supe Fue Dios mío ¿Saben qué? Quiero mostrárselos Quiero mostrárselos Porque es Observen Así que Observa esto Observa esto Observa esto Y yo Digo Dios mío Así que Yo estoy Ejecutando De esta manera Sosteniendo El teléfono Y yo les digo Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Y si van A mi canal De Instagram Y observan La historia Lo pueden ver Y bueno Realmente No había Manera de Anticipar Un movimiento De ese estilo No había Manera de Saber Que yo Iba a Obtener Un movimiento Como ese Yo no esperaba Un movimiento Como ese Pero fue Tan rápido Y tan furioso Que yo Ni siquiera Sosteniendo El teléfono Sosteniendo El teléfono Para la historia De Instagram Y ejecutando Con una sola Mano Yo tengo Que hacerlo De esta manera Así que Ejecutando En una mano Me volvió Lento Y gracias A Dios Me hizo Lento Con mis Ejecuciones Entonces Al ser Más lento Yo de hecho Obtuve La mayoría De la barra Completa Porque seguía Fallando Los precios Me perdía Los precios Corría En contra De mis Órdenes Se me Escapaba Y no tomaba Mis órdenes Entonces Para cuando Lo alcancé Ya estaba Por allá Arriba Déjame Mostrarte Donde Y esto Es lo que Yo llamo Suerte Fue como Que Boom Así que Fue desde Un bajo De cerca De 154 Llamémoslo 154.05 Quizás 154.10 A un alto De 156.34 Así que Corrió Dos dólares En un Abrir y cerrar De ojos Que Locura Tenía Casi 10.000 Acciones Quiero que Entiendan Los conceptos No los números Que fueron Jugados Aquí Jugamos El concepto Del gato Muerto Cuando Obtienes Ese movimiento Violento Hacia abajo Así que Lo jugamos De esa manera Obtuvimos El movimiento Violento A la baja Obtuve Eso Pero También Obtuve El rebote Del gato Muerto En la marca Del 50% Y en la media Molde 200 Periodos Plana Les enseñé El concepto De la ballena Donde Una vez Hacen El nuevo Bajo En el movimiento Secundario La ballena Se ha terminado Puedes Ir a la playa O Quedarte Más tiempo Pero Todo Después De la ballena Ya es Trading Extra Hay Muchos Traders Que les gusta Operar Extra Les gusta Lo Extra A mi Me gusta Operar Extra Cuando tengo El tiempo Para hacerlo Pero Yo realmente Quiero Mi ballena Todos los días Y puedo Obtenerla Y no siempre La obtengo La mayoría De las mañanas La obtengo Pero no Todas las mañanas Así que Algunas veces Obtengo Media ballena Muchas veces Obtengo La ballena Completa Movimiento Uno Y movimiento Número Dos Y si observas Mi trading En vivo En Periscope Y realmente Voy a empezar A hacer Trading En vivo En Youtube También Pero Si tu observas Mi trading En vivo En Periscope Todos los días Me vas a escuchar Muchas veces Decir Ok Esa es la ronda Número Uno La fase Número Uno Veamos Que trae La fase Número Dos O la ronda Número Dos Esa fase Número Dos Es el movimiento En contra El rebote Del gato Muerto O La caída Del gato Muerto Funciona De ambas Maneras Así que Hablamos Del rebote Del gato Muerto Hablamos Del movimiento De múltiples Zepates Etapas Y como juzgar Cuando una acción Está cerca Potencialmente Cerca Del final De su tendencia Y es probable A que tenga Un buen retroceso Hablamos Del concepto De precio Distancias Y tiempo Requiriendo Ambos En Porciones Iguales Antes de Considerar Un giro Importante Son estos Conceptos Los cuales Yo quiero Que les Prestes Atención Y no Mis 18 Mil Dólares Esos son Míos Esos no Son Tuyos Pero Lo que Si puede Ser Tuyo Es Estos Conceptos Y puedes Jugarlos Todos Los Días Todos Los Días De Tu Vida De Trading Y Yo quiero Que lo Hagas Yo quiero Que lo Juegues Todos Los Días Y De De hecho Yo Te Atrevo Yo quiero Que Tú Vengas A Mi Y Me Oliver Estas Cosas No Funcionan Te Reto No Serás Capaz De Hacerlo Si Estás Aplicándolas Correctamente No Serás Capaz De Hacerlo Te Lo Prometo Todos Somos Novato Estamos Aprendiendo De La Manera Correcta Esa La Diferencia Es Correcto Y Bueno Escucha Cuando Yo Como Muchos De Ustedes Saben Yo Hablo Mucho Sobre El Novato Y Realmente Hablo Exagerado Sobre Novato Y Lo Que Yo Estoy Haciendo Es Que El Novato Sienta Pena Y Empiece A Hacer Lo Correcto Pero Cuando Yo Hablo De Un Novato Muchas Veces No Hago La Distinción Correcta Entre Lo Que Este Caballero Está Diciendo Hay Ciertos Hay Dos Tipos De Novatos Está El Novato Que Simplemente Es Un Novato Por Falta De Experiencia En El Negocio Falta De Experiencia En El Trading Y Simplemente No Sabe Y Eso Está Bien Pero Con El Deseo Correcto De Saber Y Hacer Lo Correcto De Los Novatos De Los Cuales Hablo Yo Son Aquellos Que Dicen Yo Puedo Abrir Una Cuenta De Tiri Ameritrade Y Puedo Empezar A Tomar Dinero De Profesionales Como Oliver Vélez No Necesito Entrenamiento No Necesito Educación No Necesito Experiencia No Tengo Que Saber Nada Porque Ya Leí Cosas En Internet Es En Serio Crees Que Puedes Venir A Mi Mundo Un Mundo Que Yo He Ayudado A Construir Ladrillo Por Ladrillo Los Últimos 32 Años ¿Tú Crees Que Puedes Enfrentarte A Traders Como Yo Algunas De Las Mentes Más Brillantes Del Planeta Algunos De Los Cuales Tienen Billones De Dólares Detrás De Ellos En Uno De Los Mercados Más Sofisticados Lleno De Algoritmos Y Conexiones Neurales Detrás De Subtraining ¿Tú Crees Que Porque Has Abierto Una Cuenta De Tidia Merit Y Has Leído Unas Cosas Basado En Internet Que Puedes Tomar Ganancias De Mi Mesa Eso Es Irrespetuoso Para Mí Es Irrespetuoso Para La Industria Es Irrespetuoso Para Cada Trader Que Ha Pasado A Través Del Fuego Que Ha Sufrido Que Ha Hecho Los Sacrificios Correctos Para Poder Obtener Sus Habilidades Que Ha Ido Al Infierno Ha Mirado Al Diablo En La Cara Y Ha Vuelto Ah Solamente Tengo Que Abrir Una Cuenta De Chiria Meritrade Yo Tomé Un Curso Tomé Un Curso Y Ahora Soy Un Profesional Ese Es El Novato Del Cual Me Urlo Todo En La Vida Para Volverse Un Maestro Toma Tiempo Y Si Alguien Ahí Afuera Te Está Diciendo Que Puedes Tomar Un Curso Y El Lunes Por La Mañana Puedes Operar Bien Yo Te Lo Estoy Diciendo Da Un Giro De 180 Grados En La Dirección Contraria Intenta Recuperar Tu Dinero Porque Es Estúpido No Puedes Hacer Eso Con Nada Más En La Vida Si Buscas A Un Cirujano De Corazón Abierto No Vas A Buscar Alguien Que Acabe De Tomar Un Curso El Fin De Semana Y Que Te Opere Tu Abuela Su Corazón Un Plomero Ni Siquiera Puede Convertirse En Un Maestro A Traver De Un Fin De Semana Después De Un Curso Soy Un Maestro Después De Que Compre Mis Herramientas De Plomería Ahora Soy Un Maestro Compre Las Mejores Herramientas De Plomería Eso Me Vuelve Un Maestro Cierto Vamos Por Favor Esto Toma Tiempo No Va A Suceder De La Noche A La Mañana Y Saber Que Hacer No Es Ninguna Garantía De Que Lo Harás Este Juego Se Compone De Tres Cosas Psicología Técnica Y Suerte Psicología Es Que Hace Que Hace Juego Sea Tan Difícil No Es El 10% Dame Dos Días De Tu Vida Y Yo Te Daré El 10% Y Rápidamente 10% Es Técnica Pero Solamente Técnica Tu Solamente Crees Que Teniendo Una Técnica Inclusive Una Buena Crees Que Solamente Tener 10% De La Ecuación Será Suficiente Vas A Dar Tu Dinero A Mí Y A Todos Los Demás Traders Exitos Allá Fuera Si Tú Crees Esto Todo El Mundo Está Buscando Técnicas Todo El Mundo Está Buscando Hacer Clases Cursos Seminarios Leyendo Estudiando Y Pero Que Están Haciendo Enfocándose En El 10% Necesitas El 10% Pero Ese No Es No Puedes Volverte Bueno En Esto Con Técnica Eso Es Como El Plomero Diciendo Bueno Compré Las Mejores Herramientas De Plomería Eso No Me Vuelve Un Plomero Maestro Yo Le Digo En Serio Oliver Tengo El Computador Portátil Más Poderoso Tengo Una Excelente Plataforma De Trading Eso No Tengo Un Excelente Sistema De Trading Y Que Tiempo Y Experiencia Para Poder Obtener Tu Psicología Bajo Control Para Poder Mantener Tus Emociones Bajo Control Para Volverte Disciplinado Tu Sabes Que Nadie Nace Con Disciplina Ni Una Sola Persona Nace Con Una Gota De Disciplina Y No Es Como Que Los Poderes De Dios Dicen Ok Esta Persona Tiene 8% Disciplina Me Gusta Este Bebe Tierno Así que Le voy a dar 100% Disciplina No Este No Tendrá Disciplina Sol No 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 Tienes Que Trabajar Y Convertirte En Una Persona Disciplinada La Disciplina Es Como Un Músculo Tienes Que Crecer Crecer Tienes Que Cuidarlo Pues Desafiar La Poca Disciplina Que Has Logrado Lograr Al Dejar De Ser Disciplinado Si No La Entrenas Tienes Que Mantenerla Así Que Todas Estas Partes Estas Partes Componen La Mayoría Del Éxito En El Trading Y No La Técnica O La Táctica Ustedes Saben Que La Mentalidad Correcta Y La Psicología Correcta Puede Hacer Que Un Sistema Malo Haga Dinero Una Técnica Mala Haga Dinero Pero No En El Sentido Contrario Tienes Que Entender Que Son Las Manos En Las Cuales Pone La Técnica Las Cuales Importan Las Manos De Quien Tienen Mi Método Ay Las Cosas De Oliver No Funcionan No 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 Usted No Funciona Ese Es El Problema Usted No Funciona Sus Manos No Funcionan Yo Pongo La Técnica En Sus Manos Pero Ustedes Tienen Que Trabajarlas En Sus Manos La Gente Cree Que Hay Un Sistema Mágico Que Instantáneamente Va A Convertir Tus Manos En Las Manos Adecuadas Pero Estos Manos Las Cuales Trabajan El Hacha El Destornillador El Lo Que Sea Que Usan Los Parpinteros No Son Las Herramientas Son Las Manos En Las Cuales Las Herramientas Están Eres Tú Así Que 85% Eres Tú 10% Es La Técnica En Tu Mano 5% Es Suerte ¿Qué Quiero Decir Por Suerte Ok Quizás Empezaste En Uno De Los Mercados Salsistas Más Poderosos De La Existencia Suerte Quizás Empezaste En Un Periodo En El Cual Una Marea La Marea Está Subiendo Y Todos Los Barcos Están Subiendo Suerte Quizás Empezaste En El Peor Momento Posible Para Empezar Y Tu Camino Al Desarrollo Luego Simplemente Va A Ser Un Poco Más Difícil O Mucho Más Difícil Suerte Quizás Me Encontraste A Mí La Primera Semana En La Cuál Decidiste Hacer Esto Quizás Me Encontraste A Mí Y Yo Era La Razón Por La Cuál Decidiste Empezar Empezaste Conmigo Desde El Día Número Uno Mucha Suerte Extra Suerte Quizás Me Después De Estar Destruido Sin Ilusiones Completamente Aniquilado No Te Queda Un Centavo Y Me Encontraste A Mí Entonces Suerte La Suerte Siempre Será Parte De La Ecuación 5% Del Juego Es Suerte Igual Que Mi Operación En Bava El Día De Hoy Tuve Suerte Y Lo Accepto Y Lo Tomo Oliver Está Admitiendo Que Tuvo Suerte Si Yo Tomo Toda La Suerte Que Me Quieran Dar Ok Estoy Loco Mi Equipo Lo Sabe Oliver Está Loco Yo Les Digo En Serio Apenas Están Dando Cuenta Ok Hagamos Lo Ok Así Que Vayamos A La Operación De Ayer Quiero Ver Si Puedo Volver A El Día De Ayer Yo Creo Que Si Puedo Dame Un Segundo Y E Hecho Fue Apple Apple Realmente La Que Quiero Repasar De Ayer Porque Esa 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 Que Realmente Me Dio Problemas Bava No Me Dio Problemas Y Facebook No Me Dio Problemas perdón, esas fueron las tres que operé el día de ayer las cuales me dieron resultados el día de ayer esta es la primera barra de la mañana nosotros abrimos aquí hay un movimiento diminuto hacia arriba y luego simplemente de manera violenta con certeza, poderoso, violento, sin duda y yo digo, lo tengo, yo sé que es un gapalcista yo sé que está por encima del soporte yo sé que el mercado está verde pero la actividad de trading basado sobre la apertura me está indicando a mí que esta acción quiere ir más bajo así que yo entro aquí tengo que ver suficiente rojo para darme esa confianza así que vi suficiente rojo ahí y quizás como 176.10% yo simplemente empecé a entrar con fuerza justo ahí, entro en la violencia y déjame decir esto nuevamente me enseño a mis traders a identificar la violencia entrar en la violencia, yo le enseño a mis traders a identificar la violencia entra en la violencia, stop por encima de la violencia si es violencia roja stop por debajo de la violencia si es violencia verde le enseño a mis traders a identificar violencia y entrar en la violencia o la pudiera decirlo cien veces así que aquí está la violencia a la baja y pum estoy entrando en la violencia stop por encima del alto así que inmediatamente entro yo inmediatamente empiezo a ser rentable oh, tengo la razón, bien, bien ¿qué pasa? ¿qué pasó? y yo digo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? rápidamente reviso con mis traders están bien, están todos bien, el sistema está mal el sistema se cayó todo el mundo me dijo, no, todo está bien y yo dije, Dios mío, mis gráficos están congelados así que desconecté todo cogí mi computador de la zona en la cual estaba no sé si pueden verla ahí y ese escritorio, de hecho tiene como 22 años es viejo y es por eso que no lo quiero regalar lo mantengo en mi casa porque tengo muchas historias en ese escritorio muchas ganancias en ese escritorio no me puedo deshacer de él así que me desconecté y vine aquí estoy conectando todo estoy conectándome estoy arreglando todo estoy así conectando con mis traders apareciendo la plataforma conectándome nuevamente boom y aquí es donde estaba la acción se los voy a mostrar no yo digo como que wow es en serio no puede ser yo digo Dios mío estoy abajo estoy en negativo miles de dólares miles de dólares en negativo así que bueno de todas maneras lo que yo decido hacer es que yo digo ok ya estoy abajo una cantidad grande así que simplemente voy a darme hasta el número entero recuerden lo que les dije sobre el número entero 177 así que estoy a 25 centavos de distancias voy a darme 25 centavos más y luego si Apple empieza a eliminar un poco este verde yo voy a agregar a la jugada para que yo pueda traer mi precio promedio más alto necesito que mi precio promedio esté más alto porque mi precio de entrada es 176.10 así que observen mi precio de entrada es 176.10 mi precio de entrada es 176.10 más o menos así que tengo que moverlo hacia arriba pero solamente puedo moverlo hacia arriba al agregar así que si yo fuera a agregar en este precio el precio promedio sería la mitad del camino partiría partiría así que partiría la mitad si yo agrego más de lo que yo entré originalmente yo puedo traer mi precio promedio realmente cerca al precio actual pero tengo que tener la razón porque si continúa en contra de mí simplemente va a exasperar mi pérdida así que no quiero adivinar yo simplemente quiero tomar esta barra verde y si caemos por debajo de la mitad del camino yo simplemente voy a entrar con fuerza voy a vaciar mi cuenta yo quiero que ese precio promedio llegue lo más cerca posible a mí solo por si me meto en problemas solamente necesito un poco de movimiento hacia abajo recupero mi dinero y estoy fuera y bueno esto es lo que sucedió ahora observen el bajo estoy por aquí abajo eliminó casi todo el verde tienen que imaginarse la acción por aquí abajo aquí es donde estoy entrando miento con tanta fuerza que ahora no puedo usar 177 está muy lejos mi tamaño es muy grande si yo permito que se vaya hasta 177 voy a estar destruido no puedo hacerlo así que yo digo ok el alto del día si rompemos punto 75 yo simplemente voy a lamer mis heridas voy a sacar mi perro a pasear por la cuadra y voy a llorar un poco pero eso no es lo que sucedió alguien más salió a pasear su perro boom boom y fue como dios mío así que yo de hecho me salí de la jugada cerca de los bajos y yo no juego recuperé mi dinero y bueno fue gracias al hecho de que agregue de manera agresiva y por eso obtuve una ganancia tan grande bueno terminé como con 3000 dólares en esta jugada un poco más de 3000 dólares en esta jugada pero eso es volviendo de de una pérdida bastante considerable así que así es como me recupere y bueno escuchen constantemente estoy diciendo a mis traders que este juego es mucho más simple de lo que tú muchas veces haces que sea son dos colores traders rojo y verde son dos medios móviles la media móvil de 20 periodos la media móvil de 200 periodos así que piensa en esto son dos colores rojo y verde dos medios móviles la media móvil de 20 periodos la media móvil de 200 periodos son dos zonas estás por encima de las dos medios móviles o estás por debajo de las dos medios móviles dos colores dos medios móviles dos zonas por encima y por debajo en realidad hay dos tipos de barra diferentes como elefantes y colas y hay dos oportunidades compras y ventas o ir en largo y entrar en corto todo viene en paquetes de dos ganas y pierdes dos todos en paquetes de dos jugamos con un gráfico de dos minutos así que no es que estemos jugando algo donde es un juego de dos mil catorce si tienes que llevar registro de dos dos mil catorce cosas diferentes no pero estás jugando esto como si fuera así de complejo y realmente no lo es son dos direcciones hacia arriba o hacia abajo dos tipos de barras elefantes y colas dos colores barras rojas y barras verdes dos medias móviles la 20 y la 200 dos zonas por encima de las medias móviles por debajo de las medias móviles dos resultados ganas o pierdes muchas veces dos estados mentales euforia felicidad bien gané depresión ah despertí nuevamente pero hay una tendencia de parte de muchos traders hay una tendencia de complicar las cosas más de lo debido y yo paso una buena parte de mi día mucho tiempo trabajando en el lado mental de mis traders para que ellos se relajen y dejen de complicar el juego no necesitas 150 cosas diferentes necesitas un pequeño puñado de tácticas y técnicas necesitas un mentor un mentor hará que el juego sea mucho más fácil el mentor correcto por supuesto hará que el camino hacia la rentabilidad sea mucho más fácil hay un camino para ser rentable y ese camino puede ser muy costoso así que un mentor te puede ahorrar todo ese dinero que vas a perder aprendiendo y también te va a indicar el camino adecuado vas a perder dinero pero cuánto vas a perder no tienes que recrear la rueda cuando la rueda ya fue creada por alguien durante hace miles de años pero actuar como si la rueda no ha sido creada para tener que volver a recrearla pues te vas a demorar mucho necesitas un pequeño puñado de tácticas y técnicas necesitas las herramientas adecuadas y necesitas el capital adecuado puedes tener todo lo demás pero el capital adecuado y aún así tienes cero esperanza no puedes jugar esto con una pequeña cantidad de dinero realmente no importa no funciona de esa manera y si tú no tienes dinero yo tengo dinero pero te estoy diciendo que no intentes salir allá afuera con una cantidad insignificante de dinero y pensar que hay esperanza o una oportunidad tú no apareces a una pelea de cuchillo a una pelea de pistolas con un cuchillo y creer que vas a ganar tú no llegas a una pelea de pistolas con un palillo y crees que vas a ganar es simplemente estar loco la razón número uno por las cuales la mayoría de los negocios fallan alrededor del mundo y la mayoría lo hacen es por tener capital insuficiente una cantidad insuficiente de capital capital para qué para poder sostenerse durante la etapa inicial de aprendizaje los errores el periodo lento y bueno necesita suficiente dinero para sobrevivir eso y el capital y el trader que intenta hacer esto con poco capital está haciendo lo mismo esto es un negocio esto no es un casino no puedes simplemente entrar y lanzar unas cuantas monedas en una máquina y hacer un millón de dólares no funciona de esta manera así que si tú estás dispuesto si tienes la pasión si tienes este deseo ardiente y hacer esto si esto por alguna razón te ha tocado de cierta manera te ha infectado entonces intentemos hacer esto juntos permíteme entrenarte todos los días de tu vida pero para siempre déjame trabajar contigo déjame ayudar a desarrollarte yo y mi equipo de traders nunca vamos a parar todos los días de tu vida vas a ser guiado vas a ser dirigido déjanos hacer esto no hay un final nosotros no creemos que el entrenamiento y la guianza y la educación algún día deberían parar es para siempre permite proveerte con un plan de crecimiento y si tú puedes pasar a través de este plan adecuadamente puedes hacerlo en tan poco como tres meses es probable que te tome más pero es posible pasar por esto en tres meses entonces yo personalmente te voy a financiar empezando con 50 mil dólares tú puedes hacerlo empezando con 50 mil dólares pero no quieres permanecer ahí tú serás capaz de crecer de una cuenta de 50 mil a 100 mil a 250 mil a medio millón de dólares yo quiero casi todos de ustedes en esa marca de medio millón de dólares porque ahí es donde el dinero serio puede suceder podemos hacer dinero serio en ese nivel puedes hacer dinero con 50 mil dólares por supuesto pero ese no es el objetivo de empezar donde comenzaste tienes que pensar en hacer esto de la manera correcta no puedes posiblemente esperar que simplemente observando un video en youtube es suficiente para arriesgar el dinero de tu familia no puedes aprender esto en un seminario no funciona de esa manera no puedes aprender esto leyendo un libro o si no todas las personas en las bibliotecas serían billonarios todos los profesores serían nuestros billonarios si tú pudieras estudiar tu camino al éxito en trading si pudieras leer tu camino al éxito al trading si simplemente te pudieras sentar en clase ni siquiera la mía es necesario esa parte del entrenamiento pero la magia realmente sucede todos los días en el mercado en vivo bajo la guianza adecuada los atletas más élite tienen guianza son el 0.001% del mundo en su arte en su especialidad virtualmente nadie en el planeta tierra puede competir en contra de ellos muy pocos pero aún así tienen guianza aún así tienen mentores aún así tienen coaches ¿saben por qué? porque es muy fácil desviarse del rumbo incluso cuando eres un experto y algunas veces toma otra serie de ojos toma un equipo toma alguien mirando desde afuera guiándote guiando tus acciones si tú no tienes los recursos financieros para hacer esto adecuadamente si no puedes abrir tu propia cuenta adecuadamente o si no puedes unirte al programa como como yo que te ofrece el capital está bien entonces lo que tú haces es que permaneces aquí observa mi operando en vivo casi todos los días en Periscope sigue todas mis publicaciones en mi canal de Instagram y asegúrate que no solamente has observado cada video en este canal más de una vez sino que cada video futuro y yo voy a aumentar el ritmo en el 2019 para ti si no tienes los recursos está bien todavía no estás fuera del juego trabaja en tus habilidades trabaja en ti te voy a ayudar a hacerlo aquí en Instagram en Periscope y ese es el trio esa es la trinidad ese es ese son las tres que tienes que estar siguiendo trading en vivo en Periscope algo sucede a través de osmosis observando a un profesional operar todos los días todas las publicaciones en Instagram haz esas tres cosas y simplemente empieza a trabajar en que tú te vuelvas más consciente más sofisticado eleva tu nivel de sofisticación como trader con esas tres cosas y yo te lo prometo observa cualquier cosa que necesites como simplemente va a suceder ¿saben por qué? porque no puedes elevarte sin que todo lo demás sea elevado también no puedes volverte inteligente sin que algo más sea agregado porque eres más inteligente no puedes volverte más sofisticado más talentoso más habilidoso y no tener más de algo más tus habilidades tu talento tu educación tu nivel de sofisticación todas estas cosas jalan el dinero hacia ti o los recursos que necesitan el dinero está siendo perseguido por un montón de personas en este mundo las personas están persiguiendo el dinero pero al dinero no le gusta ser perseguido el dinero es aquel que persigue el dinero es aquel que persigue así que cuando el dinero te ve a ti persiguiéndola no quiere nada que ver contigo ¿por qué? porque es como que uy no eso es un perdedor yo debería estar persiguiendo pero me está persiguiendo a mí no el dinero persigue el talento así que tienes que trabajar en convertirte en una persona talentosa lo suficiente para que el dinero te empiece a perseguir a ti y escucha el abogado más talentoso tiene un problema con dinero no el dinero está tocando en la puerta de ese abogado todos los días de su vida ese abogado ni siquiera puede tomar todos los clientes que necesitan sus servicios se está refiriéndose a los amigos un pediatra excelente que es excelente con los niños tiene un problema de dinero absolutamente no no puede tomar todos los niños no tiene suficiente tiempo no tiene suficientes horas en el día el mejor problema de dinero no el mejor jugador de fútbol un jugador talentoso de fútbol que es más talentoso que la mayoría problema de dinero jugador de basquetbol problemas de dinero no vuélvete talentoso en algo y esto es lo más tonto en el mundo para mí Oliver cuando obtenga el dinero nunca vas a tener el dinero porque si tú permites que la falta de dinero te evite convertirte en una persona talentosa en una persona mejor en una persona más educada y en una persona más sofisticada si tú estás esperando que el dinero venga a ti primero el dinero nunca vendrá porque el dinero persigue eso y permanece lejos de las personas que no tienen eso así que tienes que dejar de hacerlo al revés el dinero no sucede antes de que tú seas mejor sino que el dinero sucede después de que eres mejor así que tienes que enfocarte en volverte mejor y yo he dedicado muchas horas al día todos los días para asegurarme que yo publique algo para ti y que las personas que potencialmente no pueden hacer esto en este momento de la manera correcta pero tienen suficiente para invertir en ti y que te vuelvas mejor así que quiero que permanezcas cerca ¿ok? muchas gracias a todos si ustedes han disfrutado esta sesión de trading en vivo por favor denle like al botón denle like al video algunos de ustedes son muy muy amarrados con sus likes si no le han dado like denle like ahora mismo y si no les gustó pues denle el no me gusta también 30 veces si quieren simplemente llamen a todos sus amigos y denle el botón de no me gusta así es pero si les gustó denle al botón de me gusta asegúrate de suscribirse al canal porque tengo unos planes excelentes para el 2019 y quiero que estés ahí espero que me estés siguiendo en Instagram muy importante yo soy lo más activo durante el día en Instagram y si no me estás siguiendo mi trading en vivo en Periscope Dios mío realmente te estás perdiendo algo muy importante empezaré a operar en vivo en YouTube empezando en 2019 de manera más frecuente y voy a estar rotando en de las dos pero en este momento tienen que estar siguiéndome en Periscope ok traders muchas gracias disfruten el resto del día de trading quiero asegurarme que los tenga aquí quiero que disfruten el día de trading para los que están operando forex o los que están operando algunos de los mercados nocturnos tengan cuidado hagan lo correcto y yo los veré a ustedes en el siguiente video chao por ahora nocturno nocturno nocturno